¡Suscríbete al canal! ¿De gobierno de Alberto Fernández, de Axel Kicillof? Bueno, a grandes rasgos lo que observo es el cumplimiento de una plataforma. Estábamos mal acostumbrados en la Argentina. En 2015 el último presidente anterior había ganado con una promesa de voy a dejar todo lo que está bien y voy a corregir lo que está mal y arrancó desorganizando absolutamente lo que estaba bien, terminó profundizando lo que estaba mal. Lo que Alberto Fernández, Cristina Fernández y Axel Kicillof prometieron durante la campaña son justamente, van en el mismo sentido, de las políticas que están tomando en esta primera semana de gobierno. Fundamentalmente reacomodar las cargas para acomodar la economía, reacomodar esa carga sobre las espaldas de la sociedad. O sea, poner más carga sobre los sectores que tienen más capacidad contributiva y que más se beneficiaron con el modelo de estos últimos cuatro años y tratar de aliviar un poco a los que peor la pasaron durante los cuatro años de Macri. El tema del dólar y este recargo del 30% para el dólar ahorro, el dólar, digamos, oficial. ¿Qué lectura hace de esto? Un economista empresario que se llamó Marcelo Diamant en el año 70 aproximadamente diagnosticó el problema estructural que tiene la economía argentina desde que se industrializó allá por los 30, 40. Él dice, periódicamente la Argentina se queda sin dólares que puedan seguir financiando el modelo de desarrollo. A veces se queda sin dólares porque la industria consume más dólares de los que produce y a veces se queda sin dólares porque el endeudamiento en el que vamos incurriendo genera un cuello de botella que se generan más necesidad de dólares de las que tenemos para pagar. Los últimos parates que tuvo la economía argentina, incluso durante el kirchnerismo, tuvieron como protagonista la falta de dólares. A mí me parece sumamente valiente lo de Alberto Fernández de haber puesto este impuesto que es absolutamente antipático y que tal vez sea el más impuesto de todas las medidas que ha tomado porque sí tiene una intención, como se dice, de desincentivo del ahorro en dólares, billete, desincentivo del viajar afuera, desincentivo del consumir importado en función de proteger justamente la industria nacional del turismo, de tratar de volver a tener una cultura del ahorro en peso que va a ser una tarea titánica lograrlo en algún momento y fundamentalmente proteger la industria nacional de los bienes importados. Ahora, alguna gente dice, bueno, no todo el que viaja al exterior lo hace por placer. Hay gente que viaja por temas de salud, por temas de visitar a algún familiar. Por otro lado, también muchos dicen, bueno, empiecen a ajustarse también los políticos, porque se sabe también de que muchos políticos, sobre todo los legisladores, tienen costosos asesores, costosos gastos de la política, ¿no? También haría falta un ajuste en la política, ¿no? La primera parte de tu pregunta, siempre surgen excepcionalidades que deberán ser contempladas. El viaje por cuestiones sanitarias, el viaje a visitar a un familiar es más complicado de probarlo. Tal vez deban ser contempladas, uno hace una ley para la general, siempre hay situaciones particulares que a lo mejor, de alguna manera, quedan violentadas. Con respecto a lo segundo, al ajuste de la política, yo estoy de acuerdo, pero creo que tendría un impacto mucho más simbólico que real. Esto, ya hay guarismos que dicen que si se bajara a cero prácticamente el gasto de la política, como se le dice por parte de sus detractores, el impacto sobre el gasto público sería de menos del 1%. A lo mejor sería un buen gesto que simbólicamente la política haga su ajuste, su austeridad. Claro, sobre todo para recuperar credibilidad, austeridad. Lo simbólico también es importante, ¿no? Es importante lo simbólico, yo no digo que no. Ahora, me parece que también muchos discursos que sostienen eso, detrás de eso lo que están atacando es la legitimidad de la política para traer soluciones a los problemas, están atacando la legitimidad del Estado para actuar y para regular sobre la sociedad. Porque lo cierto es que cuando a uno le describen esa situación, uno piensa en un diputado aragán que no va a trabajar y que tiene 40, 50 ñoquis que ninguno se sabe para qué cobran. Pero lo cierto es que eso no es exactamente así en la mayoría de los casos. Esos son casos excepcionales, pero hay mucha gente que trabaja mucho y que tiene de asesores justamente a gente que estudia, que investiga y que trae las soluciones que después cuando se aplican surten efecto o no. Cuando en lugar de la política le dimos lugar a los CEOs para que nos traigan soluciones, la verdad que los resultados fueron muchísimo peor. Sí, 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 en eso estamos de acuerdo. La política obviamente es necesaria, es necesario también el diálogo, ¿no? Profesionalismo. Claro. Yo me parece que sería más lógico exigir profesionalismo que exigir recorte a la política. Esta idea del macrismo, de presentarse como lo nuevo, de presentar gente sin experiencia política, en muchos casos muy jóvenes, sin experiencia tampoco en la actividad privada, ha sido un gran fracaso para la política. Y en general no ha habido buenos ejemplos, ¿no? Ni legisladores, ni funcionarios. Realmente esta cuestión de políticos inexpertos, creo yo, ha sido un gran fracaso. Yo lo entiendo como un gran fracaso que se vislumbraba de antes de implementarse. Porque en realidad no es que traen gente de la fundación de Juan Carr a hacer política. Vienen de las mismas empresas que históricamente son parte del problema, no de la solución para Argentina. Porque la verdad hay un discurso hegemónico que denosta la política, que denosta lo partidario, que incluso le da a la palabra política la connotación de un adjetivo que descalifica. Claro, el contubernido. Claro, como que no, eso es política. Y endiosa todo lo que venga de los grupos económicos, de las empresas, como que eso es el éxito, eso es la creación de riqueza. Y lo cierto es que en la Argentina uno tiene una larga historia de grupos empresarios, justamente los que aportaron a esos ministros, a esos funcionarios, grupos empresarios que si no era por el Estado, no crecieron. Crecieron de la teta del Estado. Y son los que critican el Estado. Claro, crecieron vampirizando a este Estado y hoy fueron los que pusieron a la ceocracia que en definitiva terminó beneficiándolos a ellos, una vez más. Estamos en una región donde lo agropecuario tiene un fuerte peso. No es todo campo, Junín, pero es un porcentaje importante de la torta productiva. ¿Qué análisis hace del tema de esta actualización, indexación de las retenciones? Y es uno de los temas más complejos. Hace falta, yo creo que lo peor que podríamos hacer es volver a calentarnos con el tema de las retenciones, de un lado y del otro. Porque yo veo que en dos, tres días que lleva esto, la espuma va subiendo en forma imparable y me parece que nos debemos un llamado a la reflexión y a poner paño frío. Yo creo que interesadamente hay voces que susurran en el oído del productor diciéndole que las retenciones tienen una función solamente extractiva, que es una exacción a la productividad del productor. No sé cuál es la palabra exacta. Lo convencen de que se le está robando. Claro, una confiscación. Una confiscatoria, esa era la palabra que no me salía. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el negocio agrícola tiene múltiples variables y las retenciones son una más de todas esas. Yo creo que no hay que ni endiosar ni demonizar las retenciones. Yo creo que son un instrumento sumamente útil, estratégico en este momento, cuando uno analiza qué es lo que la Argentina exporta. Las retenciones son derechos de exportación. Si la Argentina exporta fundamentalmente productos alimentarios que también integran la mesa de los argentinos, en forma directa o en forma indirecta, porque si bien es cierto que la Argentina no come soja, lo cierto es que la soja desplaza por su rentabilidad a otras producciones que terminan siendo encarecidas a la hora de llegar a la mesa del pueblo. Si uno deja eso librado a su libre albedrío, lo que ve es el resultado que tuvimos durante Macri. Inflación de 50%, empobreza al 41%, hoy según la UCA, desempleo al 10%, al 11%, y la eterna promesa de que con eso se ingresan los dólares suficientes para que la economía vuelva a arrancar, nunca se cumple, porque esos dólares quedan en muy pocas manos. A mí me parece que la retención es un instrumento inteligente, no es el más deseable, es un instrumento inteligente que despega el valor del dólar de los precios que pagan los argentinos para comer. Porque si no, termina un argentino que gana 20.000 pesos promedio, termina compitiendo por esos alimentos con un francés, con un belga, con un japonés, que ganan 10.000 dólares. Entonces, es imposible, si nosotros queremos que además de tener una buena balanza comercial, un poco déficit fiscal, crecimiento y todo, tengamos un país que no se subdesarrolle, que las futuras generaciones no vengan estúpidas porque no pudieron comer lo suficiente entre el nacimiento y los tres años. Si queremos una masa de trabajadores mejor calificado, con posibilidad de seguir aprendiendo, bueno, primero hay que garantizar alimento. Y eso no se logra si vos decís, bueno, el dólar que valga lo que la productividad del campo permite. Si eso lo haces así, tenés el resultado que tuvimos hasta ahora. Usted dice por qué se deja también de, al liberarse el tema de las exportaciones y de la soja, usted habla de una sojización, o sea, que se dejan de producir otros cultivos de la mesa de los argentinos. Entonces, si uno, digamos, no, si el Estado no interviene de alguna manera, yo sé, ahora lo que se nos va a cuestionar es que se reimplantan las retenciones a otros cultivos que no las tenían y que habían crecido fundamentalmente no teniendo retenciones. Básicamente maíz y trigo, algo que el kirchnerismo no había logrado. Bueno, lo cierto es que las retenciones son parte de un dispositivo mucho más interesante, que es la necesidad de que el campo vaya articulando otros encadenamientos productivos y que no sea la exportación de granos o de productos prácticamente crudios como salen del campo. Yo aburro con esto, pero siempre pongo como ejemplo lo que pasaba con la carne en la época en que se impusieron las retenciones. Si bien es cierto, el maíz tenía retenciones, no es necesario que todo el maíz vaya afuera, se venda en el exterior. Durante el kirchnerismo crecieron los criaderos de pollo, crecieron los criaderos de cerdo, se intensificaron los feedlot, o sea, se pasa a producir con esa materia prima, en vez de exportarla de forma cruda, se la mete dentro de un animal que no tiene retenciones y que va al mercado interno abaratando, o sea, la posibilidad de abaratar ese alimento en la mesa del mercado interno. Y me parece mucho más virtuoso eso porque el feedlot genera más trabajo que la soja, el criadero de cerdo genera más trabajo y más valor agregado, el criadero de pollo, todo lo que cuando le sacaron la retención al maíz, por ejemplo, y le abrieron la, le bajaron los aranceles, y le abrieron la barrera fitosanitaria al cerdo, por ejemplo, barrieron con todo ese sector que estaba creciendo de forma virtuosa. Las retenciones son parte de ese dispositivo, son parte del desincentivo a exportar en crudo y un incentivo a ganar más invirtiendo en encadenamiento de valor. Pero bueno, para poder explicarlo todo esto, yo necesito el tiempo que vos me das. No es el tiempo que te dan los medios hegemónicos, sino, o sea, necesitamos pasar al canal Encuentro y tener el documental de una hora donde te lo explican un poco. Hay temas que son complejos, ¿no? Que demandan una explicación más larga, ¿no? Y si uno lo simplifica tanto, los termina falseando. Yo, igualmente, me parece que tenemos ya que hacer alguna autocrítica de parte del peronismo, que estamos volviendo a comunicar muy mal. Porque yo veo que incluso desde los funcionarios nacionales, el tema de retenciones se está defendiendo desde lo que aportan para bajar el déficit fiscal. Claro. Y me parece que no es el único beneficio que traen las retenciones. Si solamente lo van a militar desde lo que aportan, por ahí el productor agropecuario tiene razón en calentarse. Claro. Y es un rubro que usted conoce porque también formó parte, ¿no?, de la oficina genia en algún momento, ¿no? En algún momento estas cuestiones no eran solo del Ministerio de Asuntos Agropecuarios. Eran, fundamentalmente, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Trabajo. Había políticas que articulaban distintas carteras en función de sustituir importaciones, generar empleo genuino, crear un volumental de producción que en algún momento pueda acceder a la exportación. Porque si no se logra escala, el mercado externo tampoco te mira con interés. Yo creo que esas experiencias tienen que volver a ser editadas. Después de que pasemos y sorteemos esta crisis terminal en la que estamos económicamente. Además que la producción tiene un componente social también, ¿no? Por lo menos para el peronismo, sí. La propiedad está en función social. Ahora, hay otros discursos, yo no los niego, el neoliberalismo cree que el mercado es Dios y que el mercado manda y que tu suerte depende de vos y de cómo te hayas sabido desempeñar el mercado. Yo ese país, para mi país, no lo quiero. Claro. Porque... Una especie de darwinismo, ¿no? Darwinismo social que termina con gente revolviendo la basura. Pero que... Porque yo creo que en ese imaginario el neoliberalismo cree que el tipo que le va mal se resigna y se muere tranquilo en su casa. Y lo cierto es que no es así. Lo que crece es la conflictividad social y por más Patricia Bullrich, por más gendarme y por más chocobar que tire de atrás, la gente no se resigna. Sobre todo en la Argentina, donde tenemos una tradición y una historia de movilidad social, de este sueño argentino, que es que los hijos y los nietos vivan mejor que las generaciones anteriores, esa gente no se va a ir tranquila a la casa a morirse en perfecto orden como prefiere, como pretende Bullrich. Esa gente va a salir a pelear lo de ellos. Y la única forma de disminuir la conflictividad social es repartiendo trabajo y repartiendo la riqueza lo más igualitariamente posible. Brussone, ¿qué cree que va a pasar con el otro gran tema que es también el poder adquisitivo de la gente que nos está mirando que espera también una recomposición? Y también esto es tratado, obviamente, también a la cuestión de los precios. Vemos aumentos también que no paran en alimentos, en los supermercados, además de que en los últimos dos o tres meses se ha también remarcado de una manera muy grosera. Sí, la verdad es alarmante. La situación del comercio, de la PyME, hoy es mucho peor que la de hace un mes. Se deteriora semana a semana. Bueno, cualquiera que tenga la experiencia de ir en el mes de las fiestas el día de descuento con tarjeta de crédito a un supermercado grande en Junín y no ver a nadie, creo que es una experiencia clarificadora de lo que está pasando. No hay gente, de hecho, no reforzaron las dotaciones de empleados en los supermercados, no se abrieron cadenas de pirotecnia. Yo no he visto negocios de pirotecnia este año en Junín, cuando en los años anteriores había que luchar para que no se venda pirotecnia con ruido. Y uno ve dos o tres cajas habilitadas nada más aparte de los supermercados. A mí me parece que es un indicador de que estamos en una situación muy complicada. ¿Por qué se sostiene más o menos andando la rueda? Porque hay promesas que se van cumpliendo. En julio, agosto, perdón, en agosto, después de la primaria y después de ese capricho criminal de Macri de dejar flotar libre el dólar después que perdió la primaria como castigo a los que lo habían votado en contra cuando se volvió a disparar la inflación de un modo irracional, después de eso la PYME, el negocio que se sostuvo abierto fue por el horizonte de que cambiaba el gobierno y cambiaba el modelo. Hoy, el anuncio, por ejemplo, de una moratoria muy beneficiosa para los que estamos endeudados con quita de intereses, quita de multa, la posibilidad de pagar a 10 años al 3%, que es lo que el comercio y la PYME estaban necesitando, hace que esa promesa te mantenga en marcha unos meses más. Ahora, el alivio va a venir de parte del consumo. Claro. Con las herramientas que el gobierno nacional encuentre para reactivar el consumo sobre todo en los sectores que están más afuera del mercado en este momento. ¿Y eso cuándo va a pasar? Ya está pasando con el bono a los jubilados. No es lo mismo el 8% que les correspondía en diciembre, que era una mejora prácticamente insignificante de 1.000 pesos más o menos, que te den 5, dos meses seguidos y no me cabe duda de que para marzo ya hay un reajuste por decreto que también los va a compensar. Fundamental, ¿no? El tema de los jubilados. El lado fundamental. Son gente que perdieron 25% de una vez que ya era bajo con el jubilarismo. Se había recompuesto, es cierto que había muchos hogares que de un solo beneficio pasaron a tener dos y es cierto que estaban mejor pero todavía faltaba muchísimo para incluir a ese sector dentro de condiciones dignas de vida. Bueno, sobre esa base que no era buena la perforaron, la deterioraron, la desflecaron toda. Bueno, hay que recomponer eso. el salario mínimo en la Argentina hoy es una ridiculez. En algún momento el salario mínimo estaba cercano al 80% de la canasta básica. Hoy está en el 25%, la canasta básica está como en 40.000 pesos y el salario mínimo... Bueno, todo eso sobre esos sectores hay que arrancar. Después, bueno, ya se está hablando de que va a haber sumas a cuenta de las paritarias el año que viene. Creo que pasa por ahí y con el agravante de que acá ni siquiera hay mala voluntad del lado empresario. Son empresas fundidas. O sea, no es ir a una paritaria a pelear con un patrón que no te lo quiere dar. El sector textil está fundido, el sector calzado está fundido. Bueno, por donde mires, como la metáfora de Alberto Fernández donde tocas se hunde. Eso es lo que dejaron en la economía argentina. Ni yo, que era muy pesimista, pude ver el alcance de lo que podían hacer en cuatro años con este modelito que aplicaron. ¿Qué va a pasar? En Junín hay muchos cargos en danza que todavía no se han ocupado. Cargos que tienen que ver básicamente con provincia y con nación, ANSES, PAMI, IOMA, Ministerio de Trabajo. Me imagino que todavía no se ha cerrado el acuerdo, que debe haber negociaciones. Sí, yo entiendo, yo tampoco tengo los nombres que van a cubrir esos cargos, creo que no los tiene nadie definidos, cerrados. La esperanza que todos tenemos es que sean ocupados por compañeros, o sea, por gente que esté convencida del proyecto que tienen que gestionar, que sean conocedores profundos de ese proyecto que tienen que gestionar, que no sean paracaidistas, que llegan por algún tipo de lazo con la dirigencia y fundamentalmente que tengan sensibilidad social y preparación. Yo sueño con ese funcionario que es, además de apto, comprometido y sensible. Me parece que eso es lo que estamos necesitando hoy en una ciudad que nos ha sido históricamente adversa a nivel local y que tenemos que demostrarles desde el peronismo que somos capaces de gestionar muy bien y de dar respuesta con nuestros mejores cuadros. Ojalá eso sea lo que prime a la hora de poner a nuestros funcionarios. El intendente Petreca ha hecho algunos cambios en su gabinete de cara a este segundo mandato. ¿Qué expectativas tiene con respecto a los próximos cuatro años en Junín? No, no, no creo, no veo muchos cambios. Los cambios han sido para reafirmar o algunos enroques en piezas que estaban un poquito desgastadas en esa función y que las pusieron en otras generalmente. No veo que vaya a modificar mucho en cuanto a su relacionamiento con la comunidad y lo que, bueno, es una incógnita ver cómo va a gestionar Petreca en la aridez del ajuste, digamos, porque hasta ahora eran todas mieles en cuanto a la repartija de recursos provinciales, nacionales. Vamos a ver en esta ajustada de cinturón que está teniendo Argentina tanto a nivel de nación como provincia cómo impacta en la ciudad. Nosotros desde la oposición del Frente de Todos estamos dispuestos a apoyar y a bancar todo lo que venga en función de mejorarle la vida a los juninenses. Hasta ahora no hemos visto una actitud abierta, no hemos tenido oportunidad de verlo. Vamos a ver ahora cuando suban el presupuesto, el proyecto de presupuesto, si las demandas que nosotros siempre planteamos que Junín necesita están contempladas en ese presupuesto. Es cierto, han tenido una actitud un poquito más abierta a la hora de repartir las presidencias de las comisiones, han sido 5 y 5, tal cual es la representación que tenemos en el Consejo Liberante. Pero han cedido la vicepresidencia primera, ¿no? Sí, eso, bueno, históricamente fue para uno o para otro y esta vez sí. Pero después desde el Ejecutivo no hemos visto mucha apertura ni mucha... Yo espero que entiendan que la etapa que se viene es totalmente diferente como modelo económico y como modelo social es totalmente diferente a la que ellos militaron durante 4 años. Yo creo que tienen la posibilidad de adaptarse, sería muy bueno para Junín que ellos se adapten y que ellos entiendan que lo que viene ahora es una etapa mucho más productiva, no tan financiera y mucho más redistribucionista, no tan de acumular de un solo lado. que ellos no sean un obstáculo para ese modelo sino un... Claro, que si hay planes para emprendedores, para producir, para viviendas sociales, estén ahí para gestionarlas, Estén ahí para ayudar a gestionarlas, exactamente. Brusone, ¿qué lectura hace de esta polémica que continúa con respecto al predio ferroviario, esta sesión de 28 hectáreas del Estado Nacional al municipio? Y hay dos necesidades encontradas ahí. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que se hizo la sesión, sorpresivamente, entre gallos y medianoche, a muy poquito tiempo de irse el gobierno anterior, inconsultamente con los protagonistas de la resistencia ferroviaria que ya lleva décadas, gente a la que estamos apoyando, con los que estamos convencidos de que necesitamos una reactivación ferroviaria en la Argentina, en realidad, el mundo marcha hacia ese medio de transporte de carga y hasta de pasajeros y la Argentina lo ha rifado graciosamente en un gobierno incluso de nuestro signo político al que yo prácticamente no respeto ideológicamente pero que vino con el sello del peronismo, hay que reconocerlo. En los 90, ¿no? En los 90, con Mene, pero eso hay que revertirlo y a mí me parece que no es cediendo hectáreas e infraestructura que puede ser puesta nuevamente en valor y al servicio de esa reactivación ferroviaria ¿cómo lo vamos a hacer? Máxime cuando este gobierno local nos tiene acostumbrado a que no va a haber emprendimientos productivos en esas hectáreas de las que ahora se intenta apropiar. Yo lo veo más por el lado del desarrollo inmobiliario, elitista, ni siquiera viviendas sociales, un desarrollo más de tipo urbanístico que tenga que ver con el maquillaje y la plaza que no digo que no sea importante pero comparado con un proyecto de reactivación ferroviaria lo veo muy menor. Ahora, el costo político de realizar en este predio algo inmobiliario sería muy alto para un intendente. Sí, pero sí, pero yo creo que lo pueden llegar a hacer porque hay otros réditos que de alguna manera compensan el costo político. A mí me parece que no es lo ideal para Junín. Junín tiene otras formas de crecer urbanísticamente, hay otros macizos de tierra a los que se puede recurrir y me parece que esto no tiene un plan estratégico sustentable. Hoy o ayer creo que leí y sacaron de la galera lo de un polo textil que se desarrollaría y una cosa de la que nunca nos hablaron, nunca nos informaron y resulta que ahora es lo que legitima la cesión de esas hectáreas. Yo creo que no, creo que hay que volver atrás, hay que rediscutirlo todo de nuevo, hay que volver a darle protagonismo a este actor ferroviario que tanto hizo para cuidar ese lugar cuando todo el mundo lo abandonó. Y mantener oficios que no se enseñaron más y que hoy son muy importantes porque ocurre en Mechita, por ejemplo, en Bragado, donde esos oficios que se mantuvieron hoy son la base de la recuperación de los talleres ferroviarios con una inversión rusa gestionada por brasileros pero eso fue la base que permite además volver a enseñar esos oficios a los más jóvenes. Una articulación virtuosa entre universidad, generación que posee el conocimiento con nuevas generaciones que necesitan el trabajo. Eso se puede hacer perfectamente en Junín. Yo creo que va por ese lado. Se puede gestionar, sobre todo aprovechando también, me imagino, al ministro Mario Meoni, un juninense... Está todo ahí para hacerlo pero si tenés la infraestructura a disposición, si justo ahora que tenemos al ministro que tenemos el gobierno nacional que va en ese sentido y tenemos todavía el saber hacer de la cooperativa y todo, nos quedamos en los terrenos sería como muy irónico, la verdad. ¿Se puede dar marcha atrás con esta sesión? Yo entiendo que sí. ¿Lo van a pedir? ¿Lo van a gestionar? ¿Van a tratar este tema en el consejo? Ayer hubo un abrazo a los talleres y los concejales y dirigentes del Frente de Todos estuvimos ahí presentes para darle nuestro apoyo a base ferroviaria que es, digamos, una de las agrupaciones más intensas con estas cuestiones. ¿Pero creen que se puede ir por más? ¿Que se puede pensar concretamente en recuperar los talleres en Junín, en reactivar el tema ferroviario? No soy un experto, no sé qué tipo de tecnología, de infraestructura, demanda el negocio ferroviario hoy, no sé si es justamente el gran taller como teníamos acá, pero lo cierto es que si no es eso puede haber otros emprendimientos productivos que tengan que ver con lo ferroviario, lo metalúrgico, para lo cual hay infraestructura todavía en pie. No sé si alguna vez visitaste ese lugar, realmente es conmovedor ver el tipo de maquinaria, lo que es una grúa, son instalaciones del siglo pasado, digamos, que hoy creo que no hay nadie en condiciones de levantarlas. Y además es un trabajo muy valioso, ¿no? ¿Cómo recuperan los vagones? Es increíble el trabajo que hacen. La cooperativa, con los escasísimos recursos que ha gestionado durante todos estos años, está en condiciones todavía de reparar material rodante. Lo único que pidieron toda la vida fue traigarnos trabajo, ni siquiera traigarnos capital para invertir, que necesitamos mejores... No, no, traigarnos trabajo, nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Me parece que la peor respuesta que se le pudo dar a esa gente en este momento, justo de cambio de modelo, es sacarle las instalaciones. Claro. Brussone, muchas gracias. A vos, Franco, y si no nos vemos de nuevo, felices fiestas a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, hemos llegado al final de Reporte Especial y como siempre decimos, al término de cada programa, esperemos que todo sea para mejor. Muchas gracias.